Llegaron a Chimbote, los curanderos compactados con los espíritus amazónicos, Arami y Jacaira, de la tribu los guaraníes, macumberos que trabajan en mesada con ayahuasca y chacruna, chonta nativa boa negra, o hacer que retorne tu parejita, lo hacemos con las 7 fumadas del tabaco virgen. Ellos realizan el amarre amazónico para hacer realidad tu sueño de amor. Visítalos en Manuel Ruiz 384, tercer piso, oficina 4, horario de 8 de la mañana a 7 de la noche.